¡Familia! ¡Sorpresa! ¡Bienvenido al volumen 39! Y dirás, ¿qué hace este hombre haciendo esto entre semana? Pues teníamos un ratito y aprovechamos a hacer el volumen 39. ¿Para qué? ¡Para dejar el sábado el volumen 40! ¡Familia! ¡Recuerda a los platos tu colega y amigo Pai DJ! ¡Perdigón! ¡A romper la sala hoy! ¡Cuidadito con el tema que empezamos! ¡Y recuerda a Pai DJ Perdigón! ¡Suscríbete al canal! ¡Verdad que sí! ¡Sorpresón! ¡Vamos! ¡Así haces la semana más amena! ¡Te lo digo! ¡Escucha esto! ¡Vamos! Como siempre a los platos Tu colega, tu amigo Mañeñe ¡Bienvenido! 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos familia, vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Volumen 39! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Qué buena! ¿Y ahora por qué no? ¡Vamos a meter una buena cantadita! ¡En las nuestras, como siempre, al volumen 39, que se lo merece! ¡Suscríbete al canal! 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 Temazo Volumen 39 Volumen 39 Volumen 39 Volumen 39 Volumen 39 ¡Suscríbete al canal! 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 I have nothing else to teach you no more Hey, 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 you sure know how to drive, man I have nothing else to teach you no more Hey Hey Hey, no more Hey Hey, no more Hey Hey, no more Hey, 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 you sure know how to drive, man I have nothing else to teach you no more Tremendo, tremendo Vamos, vamos a darle caña Hey Hey, hey, you sure know how to drive, man I have nothing else to teach you no more Hey 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 No more Hey No more Detonate Hey No more Detonate 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. It's a dirty job. 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 Ticho, ticho 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 Ticho Ticho, 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 ticho, ticho Ticho, ticho Ticho, ticho, ticho 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 Ticho Ticho, ticho 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 Ticho, ticho 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 ¡Azumín de la hea! ¡Fluida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué mal que hacía tiempo que no poníamos tan bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Volumen 39